Kate Middleton se unirá a la familia real británica en el castillo de Balmoral para sus tradicionales vacaciones de verano. La visita anual de la princesa de Gales a esta residencia escocesa de los Windsor no sería especialmente destacable si no fuera por su lucha contra el cáncer, cuyo tratamiento con quimioterapia preventiva ha limitado sus actividades con la familia real este año. En este segundo verano sin la reina Isabel II, el rey Carlos III ha decidido mantener la tradicional estancia veraniega de la familia real en Balmoral. Esta residencia ha sido el lugar de descanso de los Windsor desde los tiempos de la reina Victoria y donde falleció Isabel II durante el verano de 2022. Aunque el castillo abrió sus puertas al público por primera vez este año, en agosto volverá a ser reservado para el disfrute de Carlos III. Además de la reina Camila y los príncipes de Gales con sus hijos, se espera la presencia de otros miembros habituales como los duques de Edimburgo y la princesa Ana. Déjanos saber en los comentarios sobre qué personalidad o artista te gustaría que hagamos el próximo vídeo y recuerda suscribirte.